Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Athriel y seguimos aquí en Minecraft en mundo moderno Vamos por el capítulo número 52 de esta pedazo de serie Y vamos a hacer algunas cosillas un momentito, porque esto, esto no se porque está parado Ah vale, se le ha acabado la energía a la mierda hasta abajo, pero vale, me da igual Al motorcillo este Vale, como tengo aquí bastante madera de esta de Ruber, me da un poco igual, así que tampoco pasa nada Bueno, por fin conseguí el orbe de archimago, vale, ya somos un archimago en condiciones Simplemente había que dejar el demonic blood, el demonic shard de este, demonic blood shard, me parece que se llama Exactamente, dejarlo aquí, aunque esto parase, digamos que el proceso de conversión del demonic blood shard en este orbe No se detenía, no se reiniciaba, vale, como veis, pues ya lo tengo ligado Y esto, como veis a la parte izquierda, almacena una tremenda cantidad de energía Bueno, sí, de energía de puntos de vida O de life point, no sé, como se llamen Y concretamente son 10 millones de puntos los que almacena esto Lo he dejado ahí simplemente para que vaya absorbiendo todo esto continuamente Para que se rellene todo lo que haga falta Pero vamos, 10 millones es una puta salvajada, vale Bueno, esto, como veis ahí, es de nivel 5, vale Pero ahí ya van pasando el millón 91.000 y pico de life points Espectacular, o sea, con esto ya podemos ir a picar Podemos utilizar nuestras herramientas todo lo que nos dé la gana Porque, vamos, no nos va a faltar sangre en ningún momento para hacer todo lo que queramos Por otro lado, de este mod, yo creo, diría que está prácticamente terminado para mi gusto Me explico por qué Porque realmente se pueden hacer muchas más cosas De hecho, he dejado pasar muchos rituales y muchos, unos cuantos ítems que podría ir consiguiendo Pero realmente, ya digo, no es algo que, teniendo en cuenta el pack de mods en el que estamos Un momentito, vamos a hacer una cosa por si acaso Teniendo en cuenta que estamos en un pack de mods que nos dan muchísimas posibilidades para hacer ciertas cosas Algunos rituales quedan un poco, para mi gusto, muy complejos Más complejos o, digamos, poco eficientes en comparación con otras cosas que podemos hacer Podríamos, por ejemplo, hacer incluso que cayese un meteorito de ores en una zona que nosotros eligiésemos Podríamos hacer que, de hecho, los rituales se teleportasen de un lado a otro Podríamos modificar biomas incluso para tener un bioma donde nosotros quisiéramos Un bioma en concreto Pero realmente no le veo una excesiva utilidad Teniendo en cuenta el gasto que conlleva Entonces, bueno, ahí está por si lo queréis vosotros hacer o si tenéis solo este mod instalado O un par de ellos nada más Con este entre esos mods Pues sí que puede ser más interesante Pero ya digo, ahora mismo teniendo en cuenta todos los mods que tenemos instalados Pues creo, considero que no merece tanto la pena como para gastar tiempo en ello Esto simplemente es, al final, el orbe de archimago es simplemente para tener la cantidad de life points que nos ofrece Que son los 10 millones, ya digo Y poder despreocuparnos un poquito de utilizar la pala, el pico y estas cosas Y así no tendremos ningún problema Voy a echar un vistazo a los ítems Porque, por cierto, sí que me faltaría invocar Invocar y matar a 5 elementales, si no recuerdo mal Porque ya matamos uno, que es lo que vimos en el directo, que conseguí este cristal Me faltarían 5, 5, los 5, como digo, 5 elementales Y no sé si eran otros 6 demonios mayores por invocar y matar Pero vamos, ahora mismo tampoco le voy a dar mucha cancha a esto Aquí tenemos algunas cosas Seguramente a lo mejor, bueno, vamos a hacer un par de cosas que quiero hacer primero Y ahora las cuento Porque es que hay un par de cosillas que quiero dejar para afanjar, digamos, este mod Y dejarlo listo Porque a lo mejor más adelante sí que nos hace falta Pero bueno, de momento Quiero ver una cosa primero A ver... No, quiero upgradear un chest a un iron chest No, tiene que... Vale, 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 vale Es que estaba mirando, digo, a ver si hay alguna forma de upgradear un chest normal A un iron chest Pero no Entonces, vamos a hacer Vamos a coger... Creo que tengo por aquí alguno Mírate Esto, mejor Y lo que voy a hacer es cambiar aquel chest por este de hierro Mejor Porque aquí ya no caben casi ni cosas Lo que me preocupa es que se me caigan cosas abajo Entonces Vamos a apartar esto ahí Y vamos a recoger todo esto Que son todo ítems del mod Y los vamos a ir dejando por aquí Vamos a ver Esto Para esto seguramente Ya digo Como quiero hacer además Unos cuantos Vale, esto nada Nada Esto sí Como quiero hacer unos cuantos O sea, quiero completar Por lo menos en cuanto a Me saldrá la palabra En cuanto a ciertos ítems y demás Por lo menos sí que quiero conseguirlos Para Pues eso Para tener un poquito todos los ítems del juego Vale, esto es el del aprendiz Yo digo ¿Qué coño es eso? Vamos a ordenar esto Vamos a seguir Trasladando estos ítems Como todas las herramientas Me falta alguna herramienta Me falta Me falta Me falta El hacha Por ejemplo De hecho eso lo podemos hacer ahora de un momentín Vale Esto ahí Cristal no Pero bueno, sí El cristal Esto lo voy a poner ahí No, bueno A ver Vamos a poner cada cosa en su sitio Aquí simplemente Esto Solar Morforge Esto, esto Otro cristal de lava Vale Maravilloso Esto aquí Y yo creo que ya está Y ahora Sacamos de aquí No Esto 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 Vale Vale Y todos estos Que al final le hice de más Pero bueno No pasa nada Este sí que lo puedo utilizar bastante Porque para Para generar energía Viene, vamos, energía gratis Y nos puede venir muy bien Ese sí que nos puede venir muy bien Es energía que generamos gratis Así que Así Quiero quitar esto Vale, correcto Porque, ya digo, hay cosas que vamos a seguir utilizando Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno Esto sigue ahí a su ritmo Me quiero meter un poquito más con el tema de la alquimia Porque se pueden hacer muchas pociones bastante interesantes O por lo menos mejores que el sistema de pociones de Minecraft normal Pero bueno, quiero, ya digo Yo en principio, salvo cuatro cosillas contadas Daría este mod por terminado De hecho, lo que vamos a hacer Aquí Lo que vamos a hacer Quiero buscar Quiero buscar Vale, estos son logros De, a ver Vale, Industrial Craft Blood Magic, aquí Vale Tenemos, mira, no tenemos muchos logros Pues fíjate ¿Qué es esto? A ver Este lo tengo Este no Eh Alexica Botania ¿Pero qué es esto? What the fuck is this shit? Pero esto no es del No, esto es del Botania Vale, 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 vale Entonces estaba bien en el En el Anterior Aquí Blood Magic Esto sí Vale, vale, joder Tenemos muy pocos Ahora que me estoy dando cuenta Joder Vale, pero bueno Infinite Water Este ya lo tengo Aquí no me ha activado ninguno más Vamos a mirar otros Por ejemplo Este lo tenemos Este no Pick up An apprentice orb Disculpa Tengo ya un Un Orbe del aprendiz ¿Qué cojones me estás comentando? O sea Ya tengo esto Coleguita No entiendo por qué no me sale ese Ese Coño Aquí ¿Por qué me dice esto? No lo entiendo Es que ya Joder ¿Por qué? Hombre, puedo intentar hacer otro Pero me parece absurdo, tío ¿Por qué no me lo pillo? Me parece un poco tontería Pero vale Create a blood Letters pack Esto no lo he hecho Vale, pues vamos a hacer esto Me parece una tontería Porque ya los tengo Pero quiero decir No sé El del aprendiz Vamos a ver Vamos a ir quitando Pues eso Los estos Joder Pero entonces Voy a tener que hacer Muchas cosas Que ya tengo hechas, tío Porque No entiendo por qué Este no me lo pilló Esto es con una esmeralda Pero si lo hice, tío Bueno, también es cierto Que como he cambiado Ostias Es que igual Como cambié de De launcher No sé si eso me Me ha jodido la vida Cago en la puta Pues nada Hacemos esto y a tomar por culo Que ya ves tú Pero Joder Que rabia, tío Pues eso Yo en principio Este módulo Casi, casi Que lo Que lo daría por finiquitado Pero bueno Ah, vale Tengo No debería tardar mucho Tampoco Y no debería de gastar Tampoco demasiada Demasiados puntos Así que Pero me da rabia, macho Esto ya lo hice Joder No sé Puta vida ¿Veis? No me lo No me lo pilla Como talento O sea, como ¿Por qué no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O estoy yo haciendo algo mal? O O esto pasa de mi culo Pick up A ver, un momento Joder Siempre me equivoco, tío ¡Ah! Coño Estoy imbécil Aquí Este Dice exactamente lo mismo Pero este ya lo hice Y este no me lo coge ¡Ah! Bien Vale Maravilloso O sea ¿Os habéis dado cuenta? Tengo que tirarlo Y que volver a cogerlo Venga Anda A tomar por culo La hostia Tú ¿Qué doy yo? Pero rayado yo diciendo ¿Pero por qué cojones No me lo pilla? No lo entiendo O sea Tengo que tirarlo al suelo Y volverlo a coger Claro que sí Alchemistry Esto es fácil de hacer Sacrifica a otros Pick up a dagger of the sacrifice Vale Vale Pues la tiro al suelo Y la vuelvo a coger Para eso la tengo Pero es que me paro Muy tonto, tío En serio Maravilloso Muchas gracias Compañero Vale También el azul El siguiente Que lo tengo Ah, vale Lo tengo aquí Ay, qué tontería más grande, tío Vamos a sacar esto de aquí Muy bien A ver Este no me lo ha dado así, ¿no? No Esto es porque hay que craftearlo Pero qué absurdo, tío Que haga con la puta Bueno, da igual Vamos a conseguir los logros De esta mierda A ver Eh Crafté una armadura Eh Esto me Esto por ejemplo Si que me toca un poco más Los cojones Porque tienes que crear Estas cosas que ya las tengo hechas Es que me parece Una tontería Crafté un ritual diviner Eh Eh Pick up a Complex Spell Crystal Joder Tío Es que me jode Porque He estado haciendo Un montón de cosas Simplemente Porque esto No sé De verdad En fin Vamos a seguir por esta rama Crafté a un Un este Un Un este De alquimía Que esto hemos dicho Que era con No Con Con ¿Dónde lo he puesto? Aquí Vale Con esto Y con el Esto vale Cobel Y una peli Me parece un poco Una gilipollez Pero bueno En fin Lo hacemos ya Mira Los tenemos ya Y me quito ese problema Voy a tener que hacer La mayoría de las cosas Que ya he hecho Porque Si no No Va a quedar reflejado Que los tengo Entonces bueno Es lo que toca A ver Vamos a dejar Aquí la stone Y cogemos esto Y ahora Aquí Los huesos no Quiero 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 Esto Y luego Dos de obsidiana Y al final Voy a tener que tener Pues eso Dos de todo Pero bueno Puta vida Ahora no vale así ¿O qué? Si es cobel No A ver Es que esto es cobel Normal Colored cobblestone Bla 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 Tío pero quiero El normal Por favor Vale No le sale de los Cobblestone Míralo Cobblestone Y una blaze rod Y es una blaze rod Ah vale Es que esto es Vale 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 Ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Que esta No es la cobel Que vale Quiero cobel Normal Tengo demasiada mierda En el inventario Tío Eh Voy a dejar Mira por ejemplo Esto aquí No La sand no Pero el hielo Si Aquí dejamos El cristal Y esto Y esto Vale Pues hacemos Esto Correcto Y No tengo No creo Creo que no vale Con otro Orbe Más que El inicial Así que Vamos a usarlo Y nos quitamos Ese problema Esto no interactúa Me da bastante Por culo Pero vale Voy a dejar esto aquí Para que siga generando Y vamos a coger El Este Uy Que me paso Esto aquí Esto Y esto aquí Y Eh Brieguen Están aquí Vale Ahí está El logro Bueno pues ya tenemos dos Correcto Vale Pues vamos a seguir viendo Hoy Logros A ver Vamos a hacer más cosas Eh No os preocupéis Que alguna otra cosa Más quiera hacer Pero quiero Quitarme unos cuantos logros Sobre todo Por completar esta página Dejarlo todo hecho Y cuanto antes Me lo pueda quitar Antes puedo pasar a otros mods Si no me quedo un poco ahí Con la cosa de que De que no he terminado Sabes Entonces bueno A ver Eh Un sigil de holding Vale Tengo que hacer dos Un air sigil Vale Que no lo tengo Y un sigil de holding Vamos a dormir Vale pues así Mira vamos completando Todos los logros Que nos faltan Así maravilloso Hoy vamos a hacer Un capítulo De logros Eh Sigils A ver Primero de todo Water Lava Void Air sigil Vale Con seis plumas Uno de estos Y una gas tier Vale Tengo Creo que tengo de todo Creo que tengo gas tier Ahora mismo Aquí Eso es Esto Uy va Así también Pues mira Hacemos algunos sigils Que no he hecho En su momento Seis de estos Eh Necesito Una De Una de stone Correcto Lo ponemos aquí Y tiene que ser una Reinforcer Vale pues venga Primero que se haga la Se hace la blank slate Vale Empieza a convertir Ti 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 Ahí está Y eso lo dejamos ahí Que siga absorbiendo Perfecto Porque eso va a tardar O sea Va a tardar lo suyo Voy a coger Eh ¿Dónde están? Bueno Cogemos este Ay no Que este es el Joder Esto es otra cosa Quiero mis Mis orbes tío Pero no encuentro El Joder No lo estoy viendo Y lo tendré Delante de las narices El naranja O lo llevo No sé ¿Qué he hecho con él? Me da igual Bueno en fin Da igual A ver Quitamos este de aquí Y entonces Hemos dicho Las plumas La Esta en medio Vale Correcto Las plumas A los dos Lados Esto Por aquí Esta Por aquí No Esta por aquí Y esta por aquí Correcto Y ya tenemos el air sigil El air sigil para que veáis lo que hace ¿Vale? Porque por eso no lo he hecho Yepa Nos lleva volando Y como además no tenemos daño por caída Pues nos podemos ir volando fácilmente a cualquier sitio Uopa ¿Vale? No me lo he hecho No me lo he hecho Porque ya digo Con el tema de convertirme En En otro En otro mob Pues no me ha hecho falta Pero bueno Lo hacemos ahora para esto Y listo A ver Venga Más cosas Tenía también el de Bueno Espera Aquí Vale También me queda El de Holding Correcto Sigil Vale Este Necesitamos Blank slate Y una Imbuida 4 blanques slate Y una Imbuida 5 8 de piedra Necesitamos En total ¿Vale? Eso es fácil de hacer Este 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 Espera Ahí Vale Voy a hacer una cosa Para despejar un poco Mi inventario de mierda Dejar esto por aquí Esto por allá Esto por acá Y esto por acá Y el resto Bueno Más o menos Voy a coger No me he quedado Esto La verdad Es que tampoco Tengo Excesivamente Una cantidad De comida Que digas Joder Pero Vamos Vamos a Quemar esto Y ahora Vengo a por ello Uy Mierda No da igual Uop Tampoco Tengo tanta comida Pero bueno No Tampoco voy mal Precisamente Vamos a quitar esto Y ahora Necesitamos Hemos dicho Una imbuida Que sería El siguiente nivel Después de la Reforzada Si no recuerdo mal Vale Esta es la blanca slate Esta es la La pizarra en blanco Ahora se convertirá A Eso es Y ahora Debería ser La imbuida La siguiente ya es La demonik Que esa no la necesitamos De momento Esta ya Gasta más cantidad Pero bueno Veis Se va parando Pero no se reinicia Del todo Entonces Si lo dejas Ahí está Veis De esta misma forma He hecho el otro Lo que pasa es que Me ha tardado mucho O sea He hecho el orbe este Ha tardado un montonazo También es cierto Pero bueno Por lo menos La tenemos Rápidamente Y necesitamos Cuatro normales De estas Vale Así que Vamos a quitar esto De aquí Estas por suerte Se hacen rápido Y gastan poquita sangre Así que Dos Tres Ay madre mía Pero bueno A ver Cuatro Vale listo Ahora Cogemos esto Y lo dejamos ahí Que siga Recogiendo Cosillas Entonces Ah bueno Ese ya está ahí Puesto Creo que era Uno Dos Y tres Uno Dos Tres Y cuatro Y este Vale Correcto ¿Para qué sirve este Sigil? Vale Esto es muy sencillo Este Lo único que hace es Dentro de El mismo De hecho ¿Veis? Con el Con mayúsculas Clic derecho Lo que hace es Meter dentro de él Otros sigils ¿Vale? Y podemos ir cambiando Con el clic derecho Cuando lo tengamos Cuando los Mira por ejemplo Vamos a coger El El del aire Y uno que no sea Peligroso Y el divinación Por ejemplo Y este Vale Entonces Yo por ejemplo Meto El divinación Aquí Y el del aire Aquí ¿Vale? Entonces Ahora como veis Se me ha puesto El sigil Del De la divinación Y si yo Hago No sé esto ¿Cómo era? No sé cómo Lo he hecho Pero sí Me ha cambiado Al otro ¡Upa! Vale No sé cómo Lo he hecho Ah vale Sí Con mayúsculas Y moviendo la rueda ¿Vale? Y ahí como veis Me cambia Al de Al normal Al que no tiene nada Y si apretas la mayúscula Y mueves la rueda Te cambia Al siguiente ¿Vale? Es una forma Simplemente De tener Los sigils Almacenados En uno Y bueno No está mal Pero bueno Por eso tampoco Los Me dejas Ahora Que es con la mayúscula Clic derecho Por eso tampoco Lo he creado Porque tampoco Uso tantos sigils Como para Como para que me merezca La pena tenerlo A mano Una cosa Esto siempre es interesante Ahí está Mola porque Con este portal O sea Con este cristal Los ítems Siguen Atravesándolo No sé por qué Pero Y a veces me dan Cositas Interestings Venga Pues venga Seguimos Más cosas ¿Qué más podemos hacer? Vale Pues ya hemos hecho Estos tres Correcto Vamos a seguir Por aquí arriba Esto ya está hecho Esto también está hecho Tenemos que hacer Uno de estos Un ritual Diviner Es fácil de hacer Tampoco es muy difícil Y un Complex Spell Crystal Vale Vamos a ver El ritual diviner Cómo se hacía Que ni me acuerdo Eh Ritual Diviner Vale El básico Este Era Joder Cuatro diamantes Que hijos de puta ¿No? Pero bueno Eh Necesitamos Las estas Y esto era Una magma cream Uno de obsidiana Un bloque de lápiz Lazuli Y una gastier Vale Fácil Tampoco es difícil De hacer Pero bueno A ver Eh Primero Bloque de lápiz Lazuli Pa 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 Un bloque de lápiz Lazuli Bueno Ya voy a coger Esto Una esmeralda Y cuatro diamantes Y me estoy quedando Bueno Todavía tengo Pero bueno Uno de obsidiana Vale, una gas tier Y una magma cream Una gas tier por aquí Y una magma cream por aquí Vale, y creo que no me faltaría nada, ¿no? No, estaría todo Correcto Pues venga, vamos a hacer esto también Y así nos lo quitamos del medio Completamos esto de logros y a tomar por culo A ver Y vamos a quitar esto Venga, bloque de lápiz lazuli Venga, uno Magma cream Venga, otro Una gas tier Mirad, ahí se ha muerto un ¿Eh? Fell out of the world Que cuando los mataste ritual Es como si se caieran del mundo Maravilloso Me parece correctísimo Vale, pues tú ahí Vamos a hacer esto Joder Joder, cago en tu vida A ver Ta, 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 ta Y ahora A ver Eh... Fuego Fuego y tierra Agua Y aire Tierra Y agua Vale, ya está Correcto Ya tenemos esto Vamos a dormir Y así nos vamos a pasar hoy El capítulo de hoy Vamos a hacer unos cuantos logros Así es que, ya digo De esta forma, mira Nos quitamos este Esta mierda Bueno, esta mierda Nos quitamos este mod De De encima Ya lo dejamos hecho Y listo Ahora Eh... Complex Spell Crystal Vamos a ver como se hace A ver Que tampoco sepa que sirve, por ejemplo Esto Vale, pues mira Necesitamos un diamante Un lingote de oro Dos de estos Y un Unbound crystal ¿Cómo se hace este cristal? Con uno de cristal ahí Vale Correcto Un diamante Un lingote Vale, vale, vale A ver Un diamante Un Eh... Lingote de oro No tengo ni idea De para qué sirve esto La verdad Y me da miedo Dos de estos Vale Bueno, pues esto ya lo tenemos Nos faltaría esto Que es el bloque de cristal En el... En nuestro este Y vamos a coger Tengo... 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 No sé dónde lo he puesto Ahora lo miro Espera un momentín Esto aquí Correcto Y eso se queda ahí Y ahora He puesto los... Mira Tenemos esto Y... Donde he puesto los... Altares O sea, los... Sets de alquimia Aquí Vale, pues vamos a ponerlo al lado Vale Y ahora Uno, dos Uno, dos Hay una cosa que no he dicho Y que mola Mira Cuando ponéis los ítems Se ven ahí en el este Mola un huevo, tío Esta curradete Estos... Estas cosillas Me mola Pan, pan, pan Paran, pan, pan Ahí está Y no me ha dado el logro ¿A que no? Ahora sí Tengo miedo por una cosa Voy a alejarme de casa Quiero ver una cosita Vale, lo primero Tiene coordenadas Hostias Cristal de poder inimaginable No parece que haga nada así En especial ahora mismo Mira, esto por ejemplo Sí que no sé para qué vale A ver si... ¿Tiene algún uso? No Esto está así, tal cual Pues... Me gustaría saber De qué sirve Pero bueno Ya lo miraré Ya lo miraré A ver si... Uy Ay Ya lo miraré luego En la wiki tranquilamente Y si... Oye, si merece la pena Pues mira Le daremos uso Coño Mira, el CGT en el aire Me hubiera venido bien ahora Y todo Fíjate tú Qué tontería ¿Dónde voy? No me paso Vale, pero bueno Ya lo tenemos hecho Mira Una cosa menos De la que no es preocuparnos Venga Ala Venga, más cosas Que hoy estoy A tope Vale Eh... Una Bound Blade Correcto Eso es fácil Y un... Una armadura de estas Vale También es bastante fácil Más o menos Aunque de eso debería tenerlo Pero me cago la puta A ver Una Bound Blade No más Pues a seguir gastando diamantes Tío Ay Coño de la madre Me he equivocado Vale Vamos a hacer esto Y... Te, 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 te Te, te No tengo palitro que es por aquí Qué raro me parece Me parece raro Pero vale Esto así Venimos aquí Esto para acá Y esto aquí Vale Joder, tío Siempre me caigo Qué tonto estoy Vale Vamos a quitar esto de aquí Para no usarla No hacer uso Y vamos a coger Nuestro Eh... Crist... Este Cristal de activación Esto que sigue ahí a tope Mira, de hecho Fíjate Sí que me voy a llevar el del aire Parece una tontería Pero sí que me lo voy a llevar Me cago la puta Esto estaba por aquí, ¿no? No me acuerdo ya Donde lo puse ¡Ay, no! Que lo quité, eh Eh... Creo que lo quité ¿Verdad? Hmm... Vale Vamos a ponerlo otra vez No pasa nada Vale Tenemos que hacer entonces Otra... Ah... Su puta madre Tenemos que hacer otro de estos Porque si os acordáis Lo utilicé para hacer este ritual La... Master ritual stone Y aquí tengo Tengo piedras de estas Ritual stone de estas Pero no sé Bueno Creo que puedo hacer A ver Espera Ritual stone Creo que la master Míralo Con 4 Y con obsidiana Vale No es difícil Entonces Ahora sí que necesitamos Además Este El ritual diviner Vamos a ligarlo Vamos a coger Ahí me he pasado Me lo he pasado Hay un montón de rituales Eh O sea Si realmente os interesa Si solo tenéis este modo instalado Echarle un vistazo Porque Porque es que Mola un huevo O sea Mola un huevo La cantidad de rituales que hay Y lo que se puede hacer realmente con ellos Van a hacer cosas bastante chulas Vamos a coger todas estas Pero estas hay que convertirlas Necesito 4 de obsidiana Vamos a Para hacer la master ritual stone Vale No está puesto esto aquí Pero vale No pasa nada Obsidiana Por aquí No sé si era aquí o en los otros Pero vale Y creo que con 24 6 Creo que con 24 Me va a bastar Con un poco de suerte Y Necesito Un orbe Pero Un poco mayor Vamos a dejar este aquí En serio ¿Dónde está mi Mi orbe Naranja Tío ¿Dónde coño lo he puesto? ¿Dónde cojones Lo pude haber puesto? Me gustaría saberlo ¿Lo tengo en la mochila? Que es posible No ¿Qué cojones he hecho con él? Tengo ni puta idea Tío No, pero estoy Ahora Rayado Tío ¿Dónde coño lo he metido? Su puta madre Ahí está Master ritual stone Vale Y vamos a Podría ponerlo en casa Pero es que no tengo un hueco Donde ponerlo bien Así que lo que voy a hacer Me vengo otra vez para acá Y Espera Aquí mismo Tengo sitio de sobra Vale Tenemos el este Y Me falta algo Igual que no tengo suficientes de estas Es posible No me extrañaría O que Hay una cosa Que falla Espera Vamos a hacer Esto Pero Coño Con Aquí Vamos a hacerlo por encima Igual Es por eso Correcto Vale Y No entiendo esto para que vale Pero vale Correcto Vale Simplemente era eso Que tenía que abrir los huecos Para que pudiera poner estos No puede sustituir bloques Esto Esta cosa Así que No pasa nada Activamos esto Y hacemos ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? ¿Y mi espada alirada? No me la ha dado ¿What? ¿Por qué no me la ha dado? ¿Si he hecho bien el ritual? Tío en serio O sea ¿Por qué este mod me vacila? ¿Por qué este mod me vacila? ¿Por qué este mod me vacila? Es que a veces se pueden quemar las cosas Pero joder macho O sea Me estás tocando ya los cojonazos ¿Eh? Mod de mierda O sea Me estás empezando a cansar Que me voy Un poco difícil de controlar esto Tío ¿Por qué me está vacilando? ¿Por qué me está vacilando? Esta mierda No creo que sea Pero no debería Igual es que no debería haber activado El sigil del magnetismo No lo sé Vamos a hacerlo por última vez Y a tomar por culo Y voy a dejar Esta espada Ahí quieta No sé macho Pero Me parece ya mucho troleo Aquí Ahí está Joder Vale Yo creo que se debió de haber quemado Sí Sí Vale Pues ya tenemos nuestra espada Joder Me cago en la puta ¿Te apagas o qué? Vale Sí Yo creo que es eso Que se debió de haber quemado algo Porque no Si no Igual cuando activé Justamente este Para traerla A lo mejor Se quedó aquí Había aquí fuego Pasó por el fuego Y A tomar por culo Es posible No sé En fin Te está muriendo Coño ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? ¿Y toda esta experiencia? ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Por qué me está dando Toda esta experiencia? ¿Qué cojones? ¿Alguien me puede explicar Por qué Esto De repente Me está dando Esta Ingente cantidad De experiencia Quiero decir ¿Por qué? No lo entiendo Si aquí Oh, oh, oh Que se ha buggeado esto Yo aquí no veo experiencia, eh ¿De dónde coño Sale toda esta experiencia, tío? O sea Que me da Absolutamente igual Pero quiero decir Me está dando No sé dónde sale Bueno, ya vamos a Coger hasta el nivel 100 Pero ¿De dónde coño Sale, tío? No entiendo Nada Wither in dust No me han dado Si es que tampoco Me han dado Nada así raro ¿Me explico? Tampoco Es que haya Ningún trozo Así extraño Por ahí No sé, tío Me ha dejado Súper rayado La virgen No lo entiendo ¿Dónde sale Toda esta experiencia? No No sé, tío Flipante Flipo Pero aquí estoy Ni cabe ¿Sabes? O sea Es que esta experiencia No va a caber Ni de coña ¿Sabes? 100 niveles Que me estás Comentainer ¿De dónde cojones Habrá salido Toda esta mierda? Claro, encima Ahora que tengo Esta mesa de encantamientos Lo que estoy pensando Es Hostia, ¿podría? No, no Digo, igual cuela Y esto supongo Que tampoco ¿Really? Te vas a cagar Basta, basta Basta, colega Si la puedo encantar Me parto el ojete Porque le meto Ahora mismo Looting 3 Por ejemplo Esto no sé ¿Qué es? Este no sé ¿Qué es? Pero O sea El looting 3 Cae seguro Eso, vamos Y me gustaría Saber Por ejemplo Soulbond No sé Para qué sirve Decay Tampoco Shardness Nada Smite Pain of Arthropods Knockback Fire Aspect Unbreaking Flimflam Le metemos esto A ver qué pasa Venga Toma por culo Sí Se puede encantar Perfectamente No sé No sé Para qué vale El flimflam Pero vamos Me parece Maravilloso O sea Es que además Claro Ahora podemos Encantar aquí Todo 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 Esto puede ser Hostia Si me voy Con el pico A una cueva Me pongo ya A picar Como un animal Y le meto Por ejemplo O fortuna 3 Hostia Hostia Las que puedo liar Las que puedo liar Es que puedo Chaval Chaval Buah 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 Te cagas Es que claro Me estoy dando cuenta ahora Es que soy imbécil Si es que soy imbécil Tío Y sigo sin saber Por qué aquí Todavía Todavía Maravilloso Imagino que esto Tiene que ser un bug O algo así Porque no es normal Que porque me ponga Aquí me esté dando Toda esta experiencia O no sé si es que Todo esto Todo lo que he matado Este ritual Me tiene que dar No lo sé No tengo ni puta idea Pero vamos Buah Chaval Flipo Flipo In the morning Tonight Bueno vamos a seguir Vamos a dejar Esta espada Le hemos encantado Esta es la nueva Vale La vamos a dejar aquí No esta me la voy a llevar Que cojones Es que esta me la llevo Con looting 3 Y lo de flimflam Me gustaría saber Que es exactamente Porque estaba mirando Y digo no sé No encuentro el encantamiento Para Para Me saldrá la palabra Espera a ver El de Uno que es De corta Corta cabeza O algo así Me parece que se llama Bueno no sé Da igual Ese no lo encontraba Pero bueno Te cagas Te cagas Por las patas abajo Vale Una master Esto es fácil Pues mira Ya que no encuentro La que yo tenía Vamos a hacer Una master Blood orb Y esto es con esto A ver Quita esto de aquí Voy a dejar que se rellene Un poquito Y vamos a mirar Otros Otros Logros A ver Este por ejemplo Tampoco lo hemos hecho Este Bueno ahora Ahora lo miro Porque esto Hay que gastar más diamantes Entonces Bueno Tampoco es que sea Muy difícil Pero bueno Este alquimic De alquimia Este no sé Porque no me sale Ah vale Por este Si Este desbloquea Bueno este ya está desbloqueado Pero este desbloquearía Los siguientes Y este de aquí Bloodletters Pack Vale Vamos a ver Vamos a ver Que es exactamente Esto Esto Vale Cristal Un cubo Flint Y una blanca slate Esto es fácil Lo que no sé es exactamente Para que vale esto Pero no es difícil Vale Necesito Uno de stone Vamos a ir poniendo Esto Vale Necesito Un peto de cuero Un peto de cuero Que eso Es bastante fácil De sacar Esto Cuatro cristales Y un cubo Lo que no sé Si era vacío Un cubo Vacío Y dos De flint Por cierto Uno y dos Y ahora Tengo aquí No No tengo ningún peto de cuero Aquí Que raro A ver Si tengo Cuérete por aquí Suelto No Me tengo que hacer Una granja de vacas Para tener Bastante cuero Pero vamos Que no es difícil Sobre todo Porque ahora No estoy utilizando El auto spawner Para nada Entonces pues Ahí De ahí lo podemos sacar Joder Soy imbécil Tío Me cago en tu vida Me cago en la puta No pues no tengo cuero Pero creo que abajo Tenía Un Un peto de cuero Lo que no sé Joder Me cago en Bájate más Bueno pues nada Si esto tampoco Es que sea muy difícil Lo que no sé Es si estaba Reparado del todo No A ver si lo puedo reparar En la mesa de encantamientos Que creo que se Debería poder Repair cost No No me deja No sé Claro Que me dice los Vale Pero no No puedo repararlo Podré Es que no sé Debería tener cuero Por algún sitio Aunque sea uno Aunque sea un Triste chisme de cuero Coño No ¿Sabes dónde seguramente tenga? En el En mi antigua casa Vamos a dormir Y vamos a conseguir Lo de allí Lo de la experiencia A mi me ha dejado Un poco loco Pero un poco Bastante Venga tío Madre mía Que la vez que hago esto Se vuelve Loquísimo esto Creo que por aquí Debería tener cuero Antes de matar Una vaca Prefiero Mirar A ver si tengo Algo por aquí Nope No 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 Mira Aquí tenemos cuero De hecho con esto Me podría hacer un peto entero Tomar por culo Venga Vámonos 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 Así Vale Vale Cristal El cubo Los dos De flint Esto y esto El cristal Va por aquí El cubo Va aquí Vamos a quitar Lo de hecho Eso no Todavía no se ha convertido Da igual Es que esto Claro Esto va a tardar Lo suyo Tardar un poquito Pero vamos a hacer Primero esto Venga tío Rellene 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 usted Vamos hombre Vale Venito Vale Me está empezando a laggear Porque he utilizado La mierda De los portales Del este Porque está tardando Tanto tío Ahora ya no me da Experiencia aquí Se lo voy a determinar Esto Pero me está dando Cosas ¿Qué me da? Confusion powder Y ya está Nada especialmente Interesante Vale Esto ya empieza Ay dios Tanta partícula Tanta mierda Tío Al final me está Volviendo loco Si Me está empezando A laggear Un poquillo Esto Porque está Tardando Esto mucho Está empezando A tardar A ver Una cosa Míralo Cuando ya me empieza A laggear Esto es por utilizar La mierda De los libros Estos Joder Que hago en su puta madre Por eso esto Tarda en rellenarse Y por eso No hace efecto Laggea Y tal Vamos a hacer esto A ver si me deja Hacerlo Si se convierte Rápido Y en cuanto Este Pues Hacemos este Este logro Y lo dejamos Porque así Tendré que Reiniciar minecraft O sea que Pero bueno Vamos Donde vas Donde vas Venga hijo No sé si acabará hoy O no Es que es eso Como va a laggeado Pues mira Tarda un cojón y medio O por lo menos En Laguea mucho tío Me la quede mucho ahora Tanta partícula Y tanta mierda Pues mira No No quiere No le sale De los huevos El convertirse Ahora Joder Vale Bueno Al menos Me quito esto Me mía lo que tarda Vale Ahí está Nuestro logro Perfecto De pack Real chaps No entiendo esto Y si me pongo esto ¿Para qué sirve? What? Me ha hecho daño Sí Me ha hecho daño No sé por qué No sé realmente Para qué vale esto Pero Ah Almacena LPs Cosa más rara ¿No? Almacena Puntos de vida Pero me ha quitado Vida a mí Entonces no entiendo Donde está la gracia No sé Bueno en fin Yo lo voy a dejar por aquí Porque ya llevamos un buen ratete Haciendo logros y demás Seguramente yo fuera de cámara Me ponga a sacar los que faltan Porque bueno Ya habéis visto que es Hacer lo mismo que hemos hecho Hasta ahora realmente Joder Es que Blaguea está esto Tío Todo lo malo de los mods Pero bueno Ya veis que Tampoco es nada complicado Me faltaría Hacer Esto Para que salgan los Los demás Los demás logros que faltan Habría que desbloquear Todos estos de aquí Luego Estos de por aquí Y no sé si No deberían de salir más No lo sé No sé si saldrán más o no Pero vamos En principio Prácticamente este mod Estaría terminado En cuanto tenga todos los logros Yo doy este mod ya por terminado Y podemos empezar con otro Seguramente No sé si Tengo mis dudas No sé con qué mod empezar No sé si empezar con el botania No sé si empezar con Con Witchery O Soundcraft Tengo ahí esa duda Entre esos tres principalmente Hay muchos más mods ¿Vale? Hay mogollón de mods por aquí Para poder hacer más cosas Pero Tengo mis dudas con esos Sigo intentando almacenar ahí Por cierto En el En este En el Joder No me saldrá la palabra En este Aquí en el Masfabricator Intentando almacenar Más cantidad de esto Todo la que pueda Porque como habéis visto La mochila Tengo los dos Iridiumore Y para conseguir más Iridiumore Necesitamos El U Mater Para En el replicator Convertirlo en más Iridiumore Cuando tengamos eso Podemos conseguir La siguiente armadura Del Del industrial Que es la 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 Joder ¿Cómo se llama? Bueno no me acuerdo ahora Pero vamos Que es la otra armadura Que podemos conseguir La tocha ¿Vale? De este mod Y Y nada Simplemente la quiero conseguir Por el tema de tener Una armadura más Pero vamos Que yo con la que Con la que voy Ya voy súper contento Con esta ya estoy Contentísimo de la vida Pero bueno Hemos hecho bastantes cosillas Hemos sacado bastantes logros Y Ya se ha quedado bastante Minecraft Así que nada más Yo lo voy a dejar por aquí Decidme en los comentarios A ver que mod Os gustaría que empezase a Empezásemos a A toquetear O si creéis que hay algo En el Blood Magic Que vosotros recordéis Que Que merece la pena Que merezca la pena Que haga Para que lo Para que lo deje Finiquitado O que me falta alguna cosa Que podría ser interesante Decídmelo vosotros Porque a mi Se me puede ir la pinza un poco Y Y lo vemos Para el siguiente capítulo Así que nada más Yo como siempre Os dejo por aquí Espero como siempre Que os haya gustado Como digo Y nos vemos En la próxima partida Chao ¡Suscríbete!